Muy buenas y bienvenidos a Visutoplix. Hoy en Curiosidades intentaremos explicar cómo se forman las curvas de la columna vertebral. Como sabrás, una de las cosas que nos diferencia de otros animales cuadrúpedos es la capacidad que tenemos para la bipedestación y para caminar sobre las dos extremidades inferiores. Sin embargo, esta cualidad ha supuesto que nuestra columna se haya tenido que adaptar con distintas curvas para poder soportar sobre dos extremidades el peso que soportaba antes sobre cuatro. Pero, ¿cómo y cuándo se forman estas curvas? Hasta hace unos años se creía que la columna del feto era una única curva en forma de C o cifosis. Sin embargo, diferentes estudios realizados posteriormente han demostrado que, incluso dentro del útero, los fetos tienen unas ligeras curvas tanto a nivel cervical como en la zona lumbar, conocidas como curvas secundarias o lordosis. A pesar de todo, estas curvas son apenas perceptibles al nacer y hay consenso al decir que se acentúan notablemente durante el desarrollo del bebé debido a las diferentes fuerzas musculares. La curva cervical se empieza a acentuar en los primeros meses, cuando el lactante empieza a levantar la cabeza y ser capaz de sostenerla, en torno a los 3-4 meses, y se sigue desarrollando cuando el bebé empieza a poder mantenerse sentado. En el caso de la curva lumbar, se acentúa especialmente cuando empieza a caminar y desarrollar la bipedestación. Primero, la musculatura glútea permite que la pelvis se ponga vertical y, posteriormente, los músculos erectores de la columna acentúan la curva, que se sigue desarrollando hasta el final del crecimiento del niño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!